La Policía Nacional confirmó la captura de dos sujetos implicados en la masacre de Huesaco, en hechos presentados en el mes de septiembre en el corregimiento de Santa Fe. A tres eleva el número de capturados por la masacre de cuatro personas registradas en Huesaco, Nariño, el pasado mes de septiembre. La Policía Nacional capturó en las últimas horas a dos hombres que estarían implicados en el hecho registrado en el corregimiento de Santa Fe. El Departamento de Policía Nariño, con nuestros funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con nuestro grupo investigativo élite de la región número 4 y la Fiscalía General de la Nación, logramos en las últimas horas la captura de dos sujetos quienes habrían participado en el homicidio colectivo ocurrido el día de 4 de septiembre del 2020 en el corregimiento de Santa Fe, municipio de Huesaco, en el cual fueron ultimadas las cuatro personas. Estos sujetos fueron capturados por el delito de homicidio agravado y calificado concurso homogéneo con porte ilegal de armas de fuego. Cabe resaltar que estos sujetos presentan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, acceso carnal violento y amenazas. Es importante mencionar que con este resultado ya se tienen tres capturados implicados en este hecho. La Policía Nacional, este Departamento de Policía Nariño, continuará con todas las labores investigativas para llegar al esclarecimiento total de este crimen y dar con la captura de cada uno de los responsables. El comandante de la Policía en el Departamento de Nariño confirmó que los detenidos tienen antecedentes judiciales. Se espera con este nuevo avance investigativo lograr el esclarecimiento del hecho presentado en el norte del departamento.